No llama la atención, no tiene seducción, apenas sabe enamorar Pero con su besar provoca frenesí el hombre que me gusta a mí Es muy superficial, piense que no es genial, ni llega a ser intelectual Pero con su besar provoca frenesí el hombre que me gusta a mí No sabe comentar, comparar ni opinar, traduce las cosas a su modo No dice ni una frase bella, pero en un beso te lo entrega todo No sabe subyugar, tampoco sabe amar, ni sabe del rumor del mar Mas tiene un no sé qué, que me trastorna así, el hombre que me gusta a mí No sabe comentar, comparar ni opinar Traduce las cosas a su modo No dice ni una frase bella, pero en un beso te lo entrega todo No sabe subyugar, tampoco sabe amar, ni sabe del rumor del mar Mas tiene un no sé qué, que me trastorna así, el hombre, el hombre que me gusta a mí No sabe subyugar, tampoco sabe amar, ni sabe del rumor del mar No sabe subyugar, tampoco sabe amar, ni sabe del rumor del mar